El recalentamiento de un bracero Por esta razón el anciano comenzó a secar sus ropas y muebles mediante la calefacción de un bracero que día a día usaba en su domicilio. Sin embargo esta noche se quedó dormido con el carbón encendido que cerca de las 4 de la mañana incendió gran parte de la modesta vivienda. Al lugar concurrió bomberos y carabineros de la comuna quienes ayudaron a sacar al anciano que angustiosamente vio como su hogar era consumido por las llamas. Posteriormente el abuelo fue trasladado por la ambulancia hasta el hospital San Juan de Dios de la comuna para constatarle las lesiones producto del fuego ya que presentaba el principio de asfixia causado por el monóxido de carbono.